¿Listo? Tenemos ahí a los perros Ladre y ladre Ambientando la casa Bueno Bueno, esperemos que ya nos estén Viendo por acá Por Facebook Live Y por Periscope Obviamente, pues, pretendemos no Tardarnos mucho Nada más vamos a hacerles un Un balance, una actualización de lo Pues del tema que hemos estado Pues trabajando estas últimas horas Que es Pues La Identificación de esta mujer Que encontramos El día de Pues de De ayer Híjole Miren La verdad es que Creo que Y estoy segura Que juntos Podemos lograr Mil cosas Pues ustedes saben Que el día de Ayer Estuvimos Pues Compartiendo La imagen De esta mujer Que Encontramos En el Boulevard Miguel Alemán En Toluca Nosotros Andamos Y Y Y Y Y Y Y Y bueno Al pasar Y verla tan lastimada Pues no No pudimos Como ya Le llevamos algo de comer Y ya Ahí A ver A ver Cómo le hace Este No pudimos Hacerlo Nuestra conciencia No nos lo iba a permitir Esto Creo que es un tema De De humanidad Alguien me decía Por ahí Que Que bueno Y que Que chido Y cosas así Pero De verdad No Es un tema De 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 humanidad No No creo yo Que haya Alguien Una persona Que Bueno Si lo creo Porque si lo vimos Si vimos esta Falta de Empatía Y lo vimos Hasta en las redes ¿No? Eh Nosotros hemos Estado haciendo Como muchas comparaciones Referente Cuando fuimos A la mañanera Y Y no saben O sea Eh Tweets Que se repitearon Miles y miles De veces De esos momentos Y Les puedo decir Que El tema De Tanto del niño Como del suete rojo Como el tema De De esta mujer Pues No pasó De cien ¿No? El retweet No pasó Con ustedes También De algunas De alguna gente Que compartió Y que se los agradecemos Finalmente Cualquier Eh Click Aunque sea uno Seguramente va a llegar A la persona Indicada Pero bueno Finalmente Eh Pues En la madrugada De hoy Les comentábamos Cuando llegamos Como pues Estábamos Acabamos De ingresarla Al hospital En la mañana Me dieron el reporte Por parte Muy atentamente De la trabajadora Una trabajadora Social De la fiscalía Y La trabajo Trabajo social De la comisión De atención A víctimas Que también Ya estaba Involucrándose En el caso Esto con La finalidad De cubrir Los gastos Que ella Fuera Necesitando Y en el hospital Como Estudios Que le han Estado Practicando Y obviamente Pues quien se haga cargo De el Eh Pues de De los medicamentos De la hospitalización De De ella Ahí Eh La historia Es terrible Seguramente Yo voy a escribir De esto Cuando Ya se concrete Todo En la situación Pero es una historia Pues de Sobrevivencia Una historia De mucha Fuerza De esta mujer Y Y Y Pues de Aprendizaje ¿No? El día de hoy Nosotros seguimos Compartiendo La 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 cédula Eh Seguimos Eh Pues Pendientes De la situación Y no podemos Acudir al hospital Porque pues Ustedes saben Que por el tema De COVID No Están registradas Las visitas Pero Pues estamos Pendientes ¿No? Eh Conforme iba avanzando El día Eh En Siguiendo tus huellas De Que la verdad Nos Nos Hemos Hemos apoyado Muchísimo En muchos casos Eh Con esta Hermosa Mujer Que yo quiero Tanto Empezaron a llegar Mensajes De que Ella Eh Pues era Una mujer Que Estaba Identificada Ya Que la familia Ya le habían Avisado Que son de Muy escasos Recursos Y bueno Pues finalmente Dejan un número Yo me comunico Con ese número Y si Era la hermana De esta mujer No les puedo decir Mucho No les puedo dar Muchos datos Porque pues Obviamente Todavía no se Concreta Que ella Todavía no está Con su familia Ella está En el hospital Está siendo Atendida Está Pues siendo Como debe de ser Atendida Y Pero ya Sabemos su nombre Ella se llama Marta No les puedo decir Tampoco más Pero su familia Ya Ya hablamos Con sus hermanos Eh Es una situación Que a detalle Les voy a A contar Seguramente En una columna Porque Son Pues historias Que hay que No hay que dejar Invisibles Yo les quiero Agradecer Mucho A todos Los que Amablemente Se tomaron La molestia De compartir Esta Pues esta Publicación De La gente Que la vio Y que le empezó A avisar A la familia También Muchas gracias Eh Sin Sin su apoyo No hubiera sido Posible Que esto Se 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 diera Pero Pues también Quiero decirles Que Ojalá 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 Pues todo esto Que estamos viviendo Como Como país Como mundo Nos 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 hiciera De verdad Reflexionar En En la falta De empatía Que tenemos Que Que no No nos Vaya A ser Ojalá Y yo Pido A la vida Que esto No nos Vaya A ser Más Egoístas Más Alejados Como Estamos Porque Híjole La 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 Indiferencia Es Es Horrible Es Horrible Yo estuve Platicando Mucho Con la Maestra Sol Que es La Comisionada De Búsqueda Y que es Una Mujer Muy Comprometida Con Mucho Corazón También Para hacer Las Cosas Y Pues yo Le decía Que Ojalá Ojalá Y Y se Empujara La Creación De Albergues Para Personas En Situación De Con Situaciones Como Estas Porque Seguramente En Muchos Indigentes En Mucha Gente Que Está Viviendo En Las Calles No Digo Que Todos Pero Si Digo Que Muchos Y Muchas Vamos A Encontrar O Podríamos Encontrar A Muchos Desaparecidos Y Desaparecidas Yo Les Invito Esto es Algo Que Yo Bueno Hemos Tratado Tanto El colaborador Y yo Somos Como Personas Que Tratamos De Pues Si Vemos Alguna Situación Donde Podemos Ayudar Lo Hacemos Y Jamás Habemos Tenido Una Experiencia Como Esta De Ser Necios Y Decir No Tenemos Que Rescatar No La Podemos Dejar Ahí Mucho Más Cuando Empezó A Llover Y Pensarla Ahí Solita Abajo De Guareciéndose Del Agua Con Un montón De Gente Indiferente No Era algo Que No Que No Podíamos Permitir Que Que Sucediera Que Se Quedara Ahí Olvidada Y Ya Nosotros Pudimos Haber Calmado Nuestra Conciencia Como Hacemos Muchos Con Ah Pues Ya le dimos Agua Ya le dimos Dos tortas Y Unos Pesos Y No Pero No Es Un Tema De De Aquí De Adentro De De Conciencia Social De Amor Al Otro Aunque No Lo Conozcamos Es Humanidad Y Yo Creo Que Que Todos Lo Podemos Hacer No Es De Ay La Maravillosa Frida Y El Colaborador Lo Maravilloso Que Hacen No Es Un Tema De Aquí Adentro Y Para Nosotros No Es Maravilloso Y Les Voy A Si Por Qué Así Nos Educaron Así Nos Dijeron Que Era No Podías Pasar Por La Vida Despercibido Y Ignorando Todo Lo 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 Triste Que Veías A Tu Alrededor Es Es Tema De Amor Y Respeto Al Otro Al A Quien Está Ocupando De Nosotros Yo No Soy Santa Nosotros No Somos Santos Dice El Colaborador Que Les Blue Demon No Somos Santos Ni Blue Demon Simple y Sinceramente Somos Personas Pues Que Amamos A Nuestro Prójimo Y Que Pues Que Nos duele Mucho El Corazón De Ver Que Pues Que A la Gente No Le Importa Que Hay Mucha De Verdad Indiferencia Que Solamente Ciertos Temas O Ciertos Casos Los Indignan Ella No Está Muerta Logramos Que Y Vamos A Seguir Claro Que Pendientes De Ella Hasta Que Este Con Su Familia Y Más Allá Porque Ya Tenemos Contacto Con Su Familia Y Vamos A Estar Pendiente De Ella Pero Ay No Sé Qué Más Decirle Qué Diría Usted Colaborando Avienteme Por Ahí El Cubrebocas Está Ahí Arriba De Su Cabeza Colaborando Les Vamos A enseñar Nuestro Cubrebocas Ahorita Que Terminemos Qué Más Deciríamos Colaborador Eso Eso Volten A ver Que Escuchen Que Que Vean Que Sientan Que No Se Aíslen Que Podemos Vivir En Armonía En Este País Y En El Mundo No Somos Ya No Somos Personas Que Estemos Dando Lecciones Tampoco Somos Ejemplos De Nadie Simple y Sencillamente Pues Estamos Haciendo Nuestra Labor A la Que Decidimos Dedicarnos Los Dos Obviamente Pues Yo Escribo El Colaborador Tiene Su Trabajo Porque Él Tiene Su Trabajo Pero Él A Frida Guerrera En Este Cuando Tiene Este Espacio Y Es Una Labor Que Decidimos Los Dos No Estamos Dando Ejemplos De Bondaz Ni Estamos Diciendo Ay Es Que Somos Los Más Buenos No Simplemente De Verdad Es Un Tema De Amor A La Humanidad De Amor A Quien Usted Vea Que Está Sufriendo No Diga Ay Pues Es Que Si Me Meto Igual Y Me Voy A A Meter En Problema Los Tres Dice Alguien Por Ahí Si Nos Faltó El Colaborador Investigador Que Fue El Que Hizo Estos Cubrebocas No Los Regaló Bueno Los Mandó A Hacer Creo Y Nos Regaló Nuestros Cubrebocas Y Si Somos Tres Loquitos Con Acompañados También De Otras Una Dos Tres Cuatro Cinco Mujeres Seis Siete Mujeres Que Desde Nuestras Trincheras Todas Hacemos Muchas Cosas Yo De Verdad Estoy Bien Agradecida Con La Maestra Sol Por Esta Empatía Y Este Compromiso Para Inmediatamente Apoyarnos Con La Maestra Dircia Porque No En mi Libro De Ni Una Más Van A Leer La Serie De Críticas Que Yo Hago A A La Fiscalía En A A La Maestra Dircia Y Ahora Lo Tengo Que Reconocer Ella Es Una De Las Más Comprometidas Cuando Nosotros Le Pedimos Algún Apoyo Mucha Gente Mujeres Hombres Que Solamente De Justicia De Justicia De Humanidad De Sentir El Sufrimiento De Seguir Haciendo Lo Que Nos Enseñaron Nuestros Papás A Respetar A Amar A Tener Límites A Poner Reglas También A No Permitir Muchas Cosas Porque También Dentro De Este Este Voluntariado O Esta Labor Que Decidimos Nos Exponemos A Ser Revictimizados Por Las Mismas Víctimas Nos Exponemos A Ser Descalificados Por Mucha Gente Desacreditados Amenazados Nos Pasan Muchas Cosas Pero La Sabemos No Hacemos Lo Que Hacemos Nomás Porque Ay Se Nos ocurrió Levantarnos Hoy Y Ir A Ver Si Rescatamos Al No Es Un Tema De Verdad Que A Nos Nos enseñaron Así Nos Dieron Esta Formación Y Crianza Nuestras Madres Nuestros Padres Bueno Nuestras Madres A Mi Mamá Y Pues Obviamente Es Un Tema De Conciencia Yo estoy Bien Agradecida Voy a Bajar Todas Las Notas Y Las Publicaciones Que Hicimos Referentes A A Este Tema De Marta Para Que Ya No Haya Concusión Ya Fue Identificada Ya Sabemos Su Nombre Ya Sabemos Pues Que Que Es Una Mujer Que Tiene Una Vida Y Que Si hay Si Estaban Sus Hermanos Algunos De sus Hermanos Buscándola Desesperadamente Y Bueno Afortunadamente Ya Pues Ya Ya Saben Que Está Bien Hablamos Con Dos Yo Hablé Con Dos De Sus Hermanos Y Pues Ya Les Dije Que No Se Preocupen Que Ya Está Bien La Comisión De Atención A Víctimas Del Estado De México Ya Está En Contacto Con La Comisión De Atención A Víctimas Del Lugar Donde Ella Es Para Que Se Le De También Este Apoyo A La Familia De Que Puedan Venir Por Ella Sin Que Les Cueste Un Peso Y Claro Que Si También Estar Vigilantes De El Hecho De Que Ella Sea Atendida Como Debe De Ser Es Una mujer Que Ha Sufrido Violencia Muy Fea Y Que Vamos A Estar Pendientes De Que Ya No la Siga Padeciendo Y Pues No nada Más Se Tenis Que Nos Pidió Unos Tenis Nos Vamos A Despedir De Ella Claro Que Si Físicamente Porque Ella Tiene Que Su Lugar De Origen Pero Vamos A Estar Muy Pendientes También De Ella Así Es Que Muchas Gracias A Todos De Corazón De Verdad Muchas Gracias Por Haber Compartido La Imagen Los Invito A Que No Sean Tan Indiferentes Si Ustedes Pueden Hacer Algo Por Por Otro Ser Humano Otro Ser Humano Hagan Les Puedo Asegurar Que Van A Sentir Muchas Emociones También Porque También Uno Ayer Nos Sentíamos Enojados Nos Sentíamos Cansados Nos Sentíamos Impotentes Desesperados Pero También La De Pronto Llega Esa Satisfacción De Saber Que Hay Alguien Que Va Estar Bien Y Que Pues Hay Que Seguir Porque No Queremos Seguir Contando Historias Dolorosas Y Pues Yo Estoy Muy Agradecida Con Toda La Gente Que Colaboró Con Recibieron Al Al Fin El Doctor Que La Atendió El Primer Doctor Que La Revisó Que Le Hizo Este Este Primer Primera Curación En su piecito Lastimado Así Como Hay Gente Buena En Estos Casos También Hay Gente Ojete Pero Pues Así Nos Va Entonces Pues Voy A Seguirles Compartiendo Yo Espero Publicar La Columna Ya Que Se Haya Culminado El Que Ella Se Reintegrada A Su A Su Domicilio Para Que Pues Ustedes También Estén Enterados De Que Ella Va A Estar Bien Lo Lo Logramos Una Vez Más Pero Nos Falta Nuestro Niño Del Suéter Rojo Todavía No Damos Con Pues Con Con Su Identidad No Queremos Que Se Vaya A Una Tumba Sin Que Sepamos Quien Es Este Pequeñito Por Por Favos Sigan Compartiendo La Imagen No Se Cansen Me Decía El Otro Día Alguien Es Que La Compartí Hace Cuatro Horas Pues Vuelve La Compartir Recuerden Que Que Para 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 Lograr Dar Con Nuestra Nena Nos Tardamos Ocho Meses Para Dar Con Su Nombre Con Su Familia Con La Identidad De De Ella Y Y Pues Lo Vamos A Lograr Una vez Más Algo Ahí Con Colabradores Si Ni Si Ni siquiera Lo Han Retuiteado No Les digo Que son Bien Indiferentes Pero Bueno Ahí Nos Vemos Por Allá Chao Y Por Acá Ay Ni Dije La Hora Verdad Es 12 De Mayo Es 12 De Mayo Y Ya Son Las 8 De La Noche Con 33 Minutos No Hemos Podido Buscar A Nuestras Mujeres De Estos Días Pasados Porque Precisamente Hemos Estado Como En Este Tema De De Pues De Pues Con Estos Temas Que De Verdad Se Nos Va El Tiempo ¿Verdad Colaborador? Se Nos Va Perdemos La Noción Del Tiempo Y Cuando Ya Nos Dimos Cuenta Pues Ya Ya es Otro Día ¿No? Entonces Bueno Pues Quería Ver Si Encontraba Sus Comentarios A Ver A Ver A Ver María Romero Dice Dios Los Llene Gracias Ni una Más MX 600 Diligentes Por La Calle Muchos Fueron Desalojados De Hospitales Psiquiátricos Y Albergues Nos Atañen Tanto Como Al Gobierno Por Desaparecer Albergues Y Por Cobrar En Los Hospitales Si Si Pero También A La Sociedad Neta Dejémonos De Estar Con Chingadear Perdón Perdón Pero Todo Es Que El Gobierno Es Que Nos Quitó Es Que No 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 Podemos Ya Seguirnos Amparando En Eso Si El Gobierno Claro Que Tiene Mucha Responsabilidad Por Supuesto Pero Estábamos Hablando Del Tema De La Sociedad Le Vale Madres O Sea La Sociedad Le Vale Madres Cuántas Veces Ustedes Mismos O Hemos Pasado Cerca De Donde Está Una Indigente Y Cuánta Gente Lo Ve Cuánta Gente Le Pregunta Quién Eres Cómo Te Llamas Dónde Vives Perdón Pero No Ya O sea También Asumamos La Parte Que Nos Toca Somos Pinches Ojetes Como Sociedad No Nos Importamos Nos Valemos Madre O O sea Perdón Perdón Ya Ya No Podemos Es Que El Gobierno Pues Si El Gobierno Y Se Le Exige Claro Que Se Le Exige Pero No Todo Es El Gobierno Por favor O sea No 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 Lulú Mota Dice Sigue Adelante Gracias Gracias Por ese Gran Corazón Por tu Trabajo Frida Te mando Un fuerte Abrazo Gracias Gracias Un abrazo Saludos A Dani Dice Chio Orozco Ana Sofi Ansi Sofi Dice Gracias Por todo Lo que Haces Eso Me Felicidades Guerrero A tu Gran Labor Otro Logro A tu Gran Labor Que Bueno Por Marta Y Su Familia Saben Que De Verdad No Somos No Somos Un Ejemplo Solamente De Verdad Aprendamos A A que Nos Importen Los Demás De Verdad Dejemos De Estar Estar Estudándonos En que El gobierno No hace Nada Si El gobierno Le falta Un chingo Por Respondernos Pero También A nosotros Nos falta Un chingo Por Entender Que Tenemos Que Sentir Amor Y Empatía Por La Gente Que Tenemos Cerca Por La Gente Que Conocemos Por La Gente Que No Conocemos Nos Ya O sea Ya Es Un Tema De De Conciencia De verdad De responsabilidad También De responsabilidad Social De la Corresponsabilidad Que a nosotros Nos toca Como sociedad Porque En serio Se la pasa O sea Si Si alguien Determina Si alguien Determina Este tema Se tiene que ver En los medios Si hacemos un pinche desmadre Se ve Perdón A mi me han querido Acusar Que solamente Acompaño Casos Mediáticos No es cierto No es cierto Porque Precisamente Los casos Que nosotros Acompañamos Son los que Menos pela La gente De verdad Entonces Así Nos indicamos Con el gobierno Así pinche gobierno Culero Gente Perdón las palabras Pero estoy muy molesta Porque siempre estamos Atrás 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 Escudándonos En el gobierno No También Asumamos Nuestra Corresponsabilidad Como sociedad Y entendamos Que solamente Solamente Abrazando Al que tenemos A un lado Vamos a Pues a lograr Sentir La empatía Que debemos de sentir Nay García Dijo por ahí Gracias Marlen Díaz Saludos también Creo que se me fueron Algunos comentarios No se me No me aparecen Todos acá Pero Pues de verdad Aprendamos a Tomar la parte Que nos corresponde Ya me voy Cuídense mucho No los regañe Pero si me molesta De verdad A veces Que nos escudemos Tanto en situaciones Como esa Hasta luego Cuídense mucho Compartan la información Vamos a bajar Todo lo referente Al caso De Nuestra queridísima Marta Para que no Haya confusiones Ella ya está en casa Ella ya está bien Perdón Ya está en el hospital Ya ubicamos a su familia Todavía no está en casa Pero vamos a seguir Muy pendientes Y vamos a seguir Pues esperando A que esto tenga Un buen Fin Ya me voy Ahora sí Cuídense mucho Buenas noches Nos vemos mañana Yo espero ya Poder regresar Con Feminicidio Emergencia Emergencia Nacional Y podamos continuar Nuestra visibilidad Sigan compartiendo Ahí en el blog FridaGarrera.blogspot.com Y en diferentes medios Fernanda Tapia Ciudadanía Express En Semanario Al Punto En La Silla Rota Se han estado uniendo Ya también Ahí en la Silla Rota En la sección De la cadera De Eva Para ayudarnos A compartir Tanto nuestra columna Como las Algunas de las cartas De algunas de las mamás Que nos han estado mandando Seguimos compartiéndolas El día de hoy Estamos compartiendo La carta Que escribió Adriana A su hija Valeria De 12 años Que fue asesinada El 15 de octubre Fue encontrado su cuerpo Del 2018 En el Estado De México Así es que Metanse al blog Compártanla Léanla ¿Qué les digo? Dicen por acá Saludos mi señora Dios la bendiga Carlitos Amoy Un beso mi niña Sombras Tenebrosas Dice Hola Frida Soy una sobreviviente Del feminicidio Y mi hijo También sufrió Violencia psicológica Después de eso Tuve trabajo Otorgando apoyos A la gente De escasos recursos Gracias a ellos Supe a que A que vine A que vine al mundo Por que sobreviví Estoy a punto De empezar mis estudios En trabajo social Felicidades Mi hermosa Felicidades Guadalupe Cruz Dice Como sociedad ¿Cómo podemos ayudar A gente en situación De calles? Pregunta seria Nosotros lo acabamos De hacer Yo nada más Te invito a que Pues lo analices ¿No? Pregúntale Si necesita algo ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó? Sin más Si es una persona Que esté lastimada Es muy Es muy Miren Podemos identificar A la gente Que está En una verdadera Distribución de calle Por voluntad Por voluntad Porque si hay gente Que decide irse A vivir a la calle Perdón Y que está Bien chida Feliz Ahí en la calle Porque siempre Es gente Que siempre Trae pues Un Un carrito O una O bolsas Con cosas Con sus Cobijas Con muchas Con muchas Cosas Y hay otra Gente Que no Carga todo eso Y está en una situación En la calle Es muy fácil Identificar Pero Podemos acercarnos A cualquiera De ellos Y preguntarles Simplemente ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Comiste algo? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde vivías? Pregúntenles Acérquense A preguntar No tengan miedo Muchas veces Pues por miedo No nos metemos O porque Quién sabe Qué vaya a pasar Yo creo que Que podemos Podemos hacer Un montón de cosas Juntos Como sociedad Diana Romo Dice Frida Es un ejemplo De lucha Y de querer Es poder No mi amor Yo no soy ejemplo De nada Solo soy yo Y junto con el colaborador Solo somos dos personas Queriendo Que este mundo Sea un mundo Mucho mejor Ya nos vamos Ahora sí Cuídense mucho Buenas noches Gracias a todos Los que se unieron A esta transmisión Angie Sofía Gisela Molina Claudia Hernández A Lenis Valenzuela A Carlitos Amoy A H.S. Severo A Marta Martínez Almuchantaf A Emma Laureano Velasco A Aile González A Lenka Castillo A Rubi Cardenas A Saray López A Jaime Gamboa A Pati Martínez A Eliret Orán A Ignacia Duarte A Concepción Curso Jiménez Y a 60 personas más Que no alcanzo a ver A mi querida A mi querida Rocío Fragoso Y nos ponemos de acuerdo Adela Antunes También en Foro 4 saliste Frida Si hay apoyo Pues no Fíjense que no No, no hay apoyo Pero bueno Qué bueno que salimos No sabía yo No sabía que habíamos salido En Foro TV Foro 4 Gracias Adela Antunes Guadalupe Cruz Dice Te pregunto Porque cuando los veo Más allá de darles dinero Se puede hacer algo más Si puedo Les compro comida O les dejo zapatos Ropa Si Y está padre Está bien Y yo lo hice Nosotros ayer Eso lo hicimos Le llevamos Gel antibacterial Cepillo de dientes Pasta de dientes Unas tortas Agua Pero no nada más es eso Yo pude haber hecho eso Y ya decir Ya cumplí Ya Ya mi inconsciencia Está tranquila Ya ayudé a alguien Preguntemos también Nosotros Cuando yo empecé a preguntarle Cuando empezamos a ver Cómo estaba Este Pues ahí nos pudimos percatar De que Seguramente era una mujer Que estaba buscando a alguien Y sí La estaban buscando En efecto Entonces Preguntemos Vayamos más allá De Dejarles comida Dejarles ropa Dejarles zapatos Vayamos más allá Preguntemos Y van a ver Que pueden encontrar Muchas Muchas cosas Ya me voy Ahora sí Muchas gracias Cuídense mucho Recuerden No somos ejemplo de nadie Simplemente Somos Dos Personas Queriendo Tres Personas Cuatro No es cierto Dijimos Como nueve personas Queriendo Hacer De este mundo Un mundo Mejor Hasta luego Muchas 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 Gracias Cuídense un montón Y Nos vemos Espero que mañana Chao Ne Js Gracias.